Buenas tardes, en charlando sobre el mieloma múltiple, hoy charlamos con Elena Recio, que en este caso es familiar, cuidadora de su padre, Eladio Recio, que lleva 18 años viviendo con el mieloma. Buenas tardes, Elena. Hola, Teresa. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empezó todo? Aunque ya hace mucho, ¿no? Sí, bueno, pero... Mucho tiempo, pero... Pero lo recordamos perfectamente. Un poquito, como si fuera ayer, ¿no? Pues, te hago un resumen rápido. En junio de 2003, que tenía mi padre ahí 53 años, trabajando, pues estaba... Empezó con un dolor muy grande en el cuello, como una tortículis, bueno, un dolor espantoso, pero como su trabajo era muy intenso, de mucho peso, tenía un taller, cerraba madera, tenía una fragua de hierro, pues pensábamos que se había hecho daño. Bueno, eso luego fue pasando. En octubre empezó con una lumbalgia, le estuvieron poniendo inyecciones, más inyecciones y luego ya a partir de noviembre, últimos de noviembre, primeros de diciembre, prácticamente era insoportable el dolor, no podía moverse, para bajar del sillón se tenía medio que tumbar en el suelo, era horroroso. Y le pidieron una resonancia y unos análisis y ahí en los análisis, en diciembre, a finales, vieron que tenía un pico monoclonal altísimo, ya le hicieron un aspirado de médula y en enero nos confirmaron el mieloma, un IgG en estadio 3A, porque no tenía afectación de riñón, nunca ha tenido afectación renal. Y entonces, pues, bueno, no lo habíamos oído en la vida, no sabíamos lo que era, yo no lo había oído nunca, que el mieloma múltiple, pues bueno, buscas, horrible, porque en aquella época, horrible, terrible, pero bueno, su hematólogo de Ávila nos dijo que tenía que poner unos ciclos de quimioterapia, que en aquel momento era quimioterapia normal, melfalan, vincristina, prednisona, seis ciclos alternantes cada 21 días y nos dijo que había que esperar respuesta porque el mieloma estaba muy avanzado, tenía muy invadida la médula. ¿Qué pasó? Pues que con el primer ciclo y el segundo tuvo una respuesta brutal, brutal, excelente, excelente, o sea, excelente a nivel analítico y muy buena a nivel de dolor, porque bueno, también empezaron a ponerle zometa, ¿vale? Entonces, muy bien a ese nivel y nos dijo, si esto funciona, vamos a ir a trasplante, autotrasplante de médula, porque sus hermanas no eran compatibles, es la médula, las hicieron la prueba y no eran compatibles. Bueno, pues llegamos a agosto de 2004 con una muy buena respuesta del mieloma y fuimos a Salamanca porque en Ávila es un hospital provincial pequeño porque Ávila es una provincia pequeña y tuvimos que irnos a Salamanca. Allí en Salamanca estaba el doctor Jesús San Miguel en aquella época, excelente, le estuve escuchando ayer en el vídeo, excelente, es que no tengo más que palabras de agradecimiento para el doctor San Miguel porque se portó divinamente. Tú date cuenta, nosotros íbamos con mi padre con 54 años, con una enfermedad incurable, de un pronóstico incierto, bueno, vale, pues le hicieron el trasplante, ¿dónde se lo hicieron? En Salamanca. En Salamanca, solo estuvo entre lo anterior a la cámara de aislamiento y el aislamiento, en aislamiento 13 días, en total 18 días. Muy bien. 18 días hospitalizado, muy bien, le trataron divinamente, mi madre que pudo estar con él, perfecto, o sea, no tengo más que palabras de agradecimiento a Salamanca y a Ávila también, al doctor Abelardo Várez que es el médico que le trata en Ávila, que le trata desde el minuto uno y le sigue tratando y bueno, genial. Bueno, pues entonces ya salió del trasplante, los 100 días de trasplante y en el informe de los 100 días pues nos dicen o nos pone que tiene una respuesta remisión completa, con IFE negativa, bueno, una serie de cosas yo a lo mejor no sé explicar bien, pero lo que estaba... No, lo estás explicando muy bien. Como que estaba limpio, ¿sabes? Sí, inmunotización negativa y remisión completa. Sí, negativa, remisión completa y tal. Bueno, le dice el doctor Abelardo Várez que le va a poner un tratamiento de mantenimiento. Bueno, por aquel entonces... No había, no había. Era interferón, interferón alfa, introna. Eran unas, como parecido a lo de unas inyecciones, parecido a lo que te pones para la insulina. Tres veces en semana, lunes, miércoles y viernes, que se las ponía mi madre. ¿Qué pasaba con esas inyecciones? Pues esas inyecciones tienen unos efectos secundarios similares a los de la gripe, con lo cual mi padre se pinchaba lunes, miércoles y viernes y martes, jueves y sábado estaba, tenía que tomar paracetamol, estaba... Y dijo que iban a ser dos años. ¿Qué pasa? Que mi padre es un hombre muy duro, muy duro, resiste, resiste muchísimo el dolor, los efectos, resiste. Y estuvo pinchándose durante siete años. Siete años. Porque es el mieloma... El mieloma... El interferón es duro. Es duro, sí. Pero es que el mieloma, lo que te quería decir era que el mieloma, aunque seguía en remisión, pero ahí nosotras no sabíamos, porque claro, hace mucho tiempo, en el informe seguía poniendo la palabra remisión, pero ya no había una remisión completa. Había un componente monoclonal que se movía entre 0,38 y 0,51, así cada dos meses. O sea, estaba ya otra vez como activo. Sí. Entonces, este hombre, Abelardo Vare, yo creo que intentó probar, vamos a probar el interferón, que el adiós más o menos lo tolera dentro de... Sí. A ver si se mantiene el mieloma quieto en esas cifras. Vale, pues en esas cifras sí que se mantuvo. Luego ya a los siete años dice, mira, el adiós se mantiene igual, pero voy a quitar el interferón por la toxicidad, vamos a probar. Y estuvo otros ocho años más sin nada. O sea, no tomaba nada para el idioma. ¿Y el componente? ¿El componente estaba estable? El componente hasta 2013 sí. Vale. Pero en 2013-14 empezó a ponerse un poquito, pero muy poquito. O sea, 0,52, 0,54, 0,65, así te estoy hablando cada cuatro meses. O sea, que íbamos como ganando tiempo. En 2018 ya nos empezó a hablar Abelardo Vare de que mi padre ya empezaba a entrar en recaída biológica. Porque ya íbamos uno con algo, una cosa así muy lenta. La analítica iba bien en cuanto a hemoglobina, plaquetas, sí que iba subiendo, el IgG iba subiendo, evidentemente ya empezó a pasar los límites normales, ya 1900, 2000, o sea, ya iban, ahí había un movimiento, ¿no? Y luego ya en 2019 nos dijo que ya sí que había que plantearse lo del tratamiento, pero que él tenía un tratamiento en mente para mi padre, pero que todavía no estaba aprobado, o sea, que era lo de, entiendo que él daba tomo más, estaba para los de ensayo. Sí. Porque mi padre entró, mi padre entró en un ensayo clínico, pero no sé decirte exactamente qué ensayo, porque el ensayo nos dijo, voy a meter a vuestro padre en un ensayo en el que va a pasar, en lugar de venir a las revisiones cada cuatro meses, va a venir cada dos. Sí. Y ahí ellos observarían lo que fuera, y yo no sé si ese ensayo iba enfocado luego a lo del Dalatumumab, no lo sé. Vale. Porque tampoco, como él estaba delante y mi padre nunca ha querido saber mucha información, ya. No ha querido, no ha querido saber del mieloma. Pero tú sí. Mi padre, yo siempre, mi hermana y yo siempre, pero mi padre no, mi padre ha preferido, pues bueno, pues que le traten y ya está. Ah, él se deja, pero él no quiere, él no quiere saber. Hay muchos pacientes que quieren eso y están en su derecho. O sea, sí, la entrevista con mi padre llegaba al hematólogo, hola, Eladio, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, me duele un poco más, me duele un poco menos, vale, vale, adiós, adiós. La analítica bien, adiós. Ya está, esa es la confía. Bueno, pero estabas tú ahí para preocupar, y tu hermana, ¿no? Sí, sí. Para preocuparos, informaros y demás. Bueno, entonces pasa hasta con daratumumov, ¿sólo con daratumumov o algo más? Es que, permíteme que te cuente otra cosa antes, que no tiene nada que ver con el mieloma, pero fue muy grave. Te estoy hablando de, esto no lo estaba hablando a primeros de 2019, ¿no? Ya lo de, ya en ponerle algo, y en junio de 2019, se le complica un tema de una piedra en un riñón, que se salió del riñón al ureter, le provocó una sepsis, una septicemia, una septicemia, a finales de junio. Ahí sí que, te digo, mi padre lleva 18 años con el mieloma, y el momento más grave de su salud ha sido el de la septicemia. Ya, claro. Se le bajaron las plaquetas a 6.000, o sea, horrible. Nos dijeron los médicos que le ponían una línea de tratamiento de antibiótico y que si no funcionaba, pues que a ver, a ver qué pasaba. Ya, claro. Lo que pasa es que la primera línea no funcionó, la primera línea no funcionó, la segunda sí, pero claro, ¿qué pasó? Que se quedó muy débil y el mieloma se disparó. Se puso en 3.40 el componente monoclonal. Y ya nos dijo Abelardo Várez que había que esperar a que mi padre se recuperara un poco de ese episodio, pero que había que empezar a tratar. Nos había puesto para tratar a mediados de octubre, pero a finales de septiembre dijo hay que empezar ya, hay que empezar ya, y ahí sí fue, daratumumar, belcade y desametasona. Empezó y bueno, a medida que iban progresando los ciclos, mi padre iba empeorando, no del mieloma, sino de los efectos del belcade. A mi padre fue horrible. ¿Qué efectos tenía? 38 y medio de fiebre, vomiteras horrorosas y se le empezaron a dormir las piernas. Y os dijeron que era del belcade, ¿no? Sí, sí. Que tenía la neuropatía periférica de las piernas. Sí, 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 cada vez más fuerte. Entonces Abelardo nos dijo, mira, voy a quitar el belcade porque puede que esto cada vez va más y puede que sea irreversible. Y tú imagínate, si se le queda que no anda porque la neuropatía cada vez va más, vamos a quitar el belcade y vamos a probar con daratumumar y desametasona y a ver qué pasa. Bueno, pues que con daratumumar y desametasona sola, quitamos el belcade, quitamos una pata del tratamiento, está teniendo una respuesta increíble. Mejor que cuando el trasplante. Ya. Nunca había tenido las cadenas ligeras en niveles normales. Nunca. Ya. Y ahora las tiene. Pero a cambio, nos ha dicho Abelardo que lo que va a hacer es el daratumumar. Lleva ya el ciclo 25. Sí. Pero le va a seguir, le va a seguir de manera indefinida. Ya. Se lo va a dejar mientras lo tolere indefinidamente. Hay más pacientes que les hacen esto. O sea. Claro. Entonces lo que hemos avanzado desde 2019 hasta ahora, aparte de respuesta, sigue respuesta está parcial muy buena, sigue poniendo en el informe. Le ha bajado el componente. Ya no se detecta, ya no se detecta el componente monoclonal. Y lo que sí que ha hecho ahora, lo último que ha hecho ahora, ha sido quitarle la desametasona. Ya ni si, ya solo es daratumumar. Bueno, qué bien. Eso es una alegría. Hemos pasado, hemos pasado, también se lo cuento a la gente que nos sigue, hemos pasado del daratumumar intravenoso que nos pasábamos toda la mañana en el hospital al subcutáneo. Que eso es fabuloso. Mira, te digo, vivimos a 50 kilómetros del hospital, tardamos una hora en llegar, pues llega, le hacen la analítica, le ponen la inyección, bueno, pues sale de casa a 8 y algo de la mañana y a las 11 está el pueblo. Y antes, antes, cuéntanos cuántas horas tardabais. Pues antes había que salir de casa a las 7 de la mañana, análisis a las 8, pretratamiento, porque ahora el pretratamiento, Montelucas y todo eso lo toman en casa, y se volvía al principio a las 5 de la tarde las primeras veces. Es que es impresionante. Luego a las 3, luego a las 2. Claro, mi padre, todo esto dolorido. Es impresionante la ventaja, y me encanta que lo cuentes, ¿no? De tener un fármaco subcutáneo a tenerlo intravenoso con esas horas de infusión, ¿no? Sí, es que se me ha olvidado con tanto importante que el mieloma le destrozó las 3 vértebras lumbares. Tiene lesiones en el cráneo, pero lesiones líticas, pero el destrozo fue en las lumbares, tiene aplastadas las veces, entonces tiene mucho dolor. Ya. Y luego también, enlazándolo con la pandemia, mi padre recayó en 2019, con lo cual el inicio de la pandemia le pilló en pleno tratamiento. Claro. Imagínate el hospital de Ávila, lleno de enfermo de coronavirus, y mi padre 5 horas se ha emitido. Claro. Y mi hermana en la calle, mi hermana en la calle, esperándole en pleno invierno. Ha sido un... ¿Sabes? Horrible. Bueno, una ventaja, una suerte que haya llegado en este momento en donde también el COVID ha provocado tantos problemas, ¿no? A los pacientes que tienen que estar tantas horas en el hospital y a sus acompañantes. Sí. ¿Cómo lo has llevado tú? Sí, quiero decir, quiero decir, por favor, que a pesar del COVID, a pesar del COVID, mi padre ha estado maravillosamente tratado en Ávila todo el periodo, todo el periodo, estupendamente tratado. Aquí le hacen, que es lo que peor lleva al pobre, la APCR es lo que peor lleva. Ay, es que es muy desagradable. Se la hacen en el pueblo los viernes para luego ir el lunes. Mi padre siempre se trata en lunes, ¿vale? Entonces lleva a mi padre como 18 PCR ya. Es horrible. Y está el pobre, está harto. Yo me lo he hecho también. Porque una vez se le va mejor que... Sí. Una vez se le va mejor que otras. Entonces, la vez que le va mal, ya está temblando la siguiente vez, se le va a ir igual de mal. Pero bueno, que... Yo me lo he hecho cuatro o cinco veces por cosas de, bueno, de trabajo, de estar en entrevistas y en todo esto de forma presencial. Y bueno, no sabía que era el palito aquí arriba. Bueno, yo digo, me va a salir por la cabeza. Es muy desagradable. El otro día le decíamos, pero es que, hablando así de poner nervioso y tal, dice, es que lo que peor llevo es lo del palo hecho de la nariz, lo que peor llevo. Fíjate con lo que ha sufrido del mioma. Pero es que es verdad. O sea, hay un montón de pruebas que son que cualquiera se asustaría y tal, y que a lo mejor vamos más tranquilos. Como puede ser un aspirado de médula, que sabes que te puede doler y tal. Mi padre era el aspirado, pero estoy con él. O sea, la PCR es horrible. Pero mi padre el aspirado de médula solo le han hecho en el esternón dos y uno en la cadera, que sí que fue dormido en el hospital de Evans, que le anestesiaron un poco. Pero las dos de esternón han sido justo cuando estaba peor la enfermedad. Claro. Y le han dolido muchísimo. Es que duele mucho. Muchísimo. Es que duele. Muchísimo. Pero, o sea, duele. Hay veces que duele más, tampoco vamos a asustar. Hay veces. Yo, por ejemplo, mi experiencia no es en el esternón. A mí me empezaron a hacerla en la cresta ilíaca, en las caderas, y yo no quiero probar aquí, me parece. En el esternón me parece que, no sé, que me va... Entonces, mi experiencia es de... Y he tenido ya bastantes a lo largo de estos años. Y realmente, casi siempre las he llevado bien, menos una vez que me dolió muchísimo. Pero, en general, la verdad es que no me han dolido exageradamente. Luego tuvo, en estos... Es que, claro, estos 18 años dan para mucho. Sí. Entonces, tuvo osteomielitis de la mandíbula por el zometa. Ah, claro, claro. La necrosis, vamos a decir, es necrosis de la mandíbula, que es un efecto secundario del zometa, que son los bifosfonatos, que no le sucede a todo el mundo, pero es un efecto secundario que hay que tener en cuenta. O sea, que ahora le siguen poniendo zometa. Claro. O sea, mi padre ahora van a terminar de ponerse ya, pero de llevar unas cuantas de zometa en esta última recaída. Ya. Y luego tuvo también, en 2011, gripe A. Madre mía. Que estuvo aislado en el hospital. Y digo, madre mía, mi padre es duro, ¿eh? Ya te lo digo. Y ahora estábamos. Ya se ve. Teníamos mucho miedo con el coronavirus. Gracias a Dios ya está vacunado con la impuesto moderna. Y, bueno, teníamos miedo. Sí, teníamos miedo porque, oye, decíamos, Polina, a ver si va a venir el bicho este. Ya. Oye, que estamos 18 años aquí luchando y tirando para adelante. Bueno, yo creo que es lo que pensamos todos, ¿no? O sea, con lo mal que lo has pasado, ahora que no te pase esto, ¿no? Porque... Le hemos tenido secuestrado en casa. Le hemos tenido súper cuidado del COVID, pero no lo íbamos a ver. Mis hijos no lo han visto casi en este año, pero bueno. Y tú, como hijo, como familiar, acompañante, ¿cómo lo has llevado? Pues es duro. No digo el COVID, digo la enfermedad. Ah, no, no, sí, el mieloma, el mieloma, sí. Pues es duro, es duro porque empezó muy joven. Le quedaban muchos años de trabajar. Mi padre era un hombre muy trabajador. Y de verse así, pues vino abajo. Sí. Estuvo bastante deprimido. Pero por otro lado, bueno, aprendes mucho de estas cosas y aprendes a valorar la vida. Sí. A valorar el valor de la vida. Y lo importante que es que a veces te agobias con tonterías y con cosas que no... Sí. Que luego que no son importantes. Que lo más importante es la salud, la vida. tirar para adelante, poder ir, pues eso, avanzando. Porque mi padre cuando empezó con la enfermedad no tenía nietos ni nada. Ahora pues tiene mis dos hijos, sus nietos. Ya mi hijo mayor ya son 16 años. Yo qué sé, son como logros. Sí. Te vas viendo. Y bueno, mi padre ahora ya tiene 71 años. Está, bueno, a ver, vamos a ver, una calidad de vida aceptable, pero con dolor. Con dolor, o sea, no es jaúja todo. Pero bueno, tiene días mejores y peores. Lo sabemos, o sea, que no es jaúja todo. Su vida está muy, claro, su vida es muy limitada en cuanto a movimiento. No sale casi, dice la gente, no, no pasea. Ya. Bueno, pues no pasea porque tiene mucho dolor atrás en las lumbares. Entonces, él está muy cómodo. Mira, él pues estaba viendo la televisión, le gusta la serie, le gustan los toros. O bueno. Sí. Pues él, son sus diversiones que le gustan, que se entretienen el rato, pasan sus momentos. Hace figuras de hierro, de forja. Bueno, ha ocupado su tiempo en otras cosas. Sí, sí. Que es importante también, ¿no? Reinventarse un poco. Cambiar la vida que tenías por otra. Claro, es la cara de la enfermedad, de que te enseña a valorar otras cosas. Y bueno, pues que no todo es malo, ¿sabes? No todo es malo. No es decir, es que, uy, tiene esto, uy, qué desgracia. Pues bueno, pues no sé si es una desgracia o no. Es que uno se acostumbra también, ¿sabes? Y yo creo, ¿no? Y... Hay mucha gente enferma de otras cosas. Claro. No de salud, pero enferma de ambición, o enferma de envidia, o... Hay muchas cosas en esta vida. Yo creo que aquí te vas acostumbrando a lo que tienes, te vas amoldando, y lo aceptas. O sea, lo aceptas. Claro. Eso no quiere decir que quieras estar malo ni nada, pero llegas a aceptarlo. Y... Yo ahora pienso en la gente tan joven ahora que se ha muerto del coronavirus en una semana. Y digo, no han podido luchar. No. No han podido luchar. Entonces, poder luchar como estamos luchando en mi familia y tal, es de... Te da impulso para seguir adelante. Sí, sí. Tener la oportunidad. Sí. Tener la oportunidad. Pérdida de oportunidad se llama. Cuando no puedes... Se llama en... En derecho, ¿no? Cuando quieres... Bueno, pues cuando hay alguna mala praxis o alguna cosa mal, ¿no? Claro. Siempre hay que demostrar la pérdida de oportunidad. O sea, lo que te impidió, a lo mejor, pues tener una buena operación o un buen diagnóstico. Yo sé... A ver, me pongo en el lugar de la gente que ha tenido familiares de mieloma que no lo han superado. Sí. Y lo siento, lo siento en el alma porque sé que hay casos. Pero yo sé que el mieloma cada vez se va avanzando para bien. Sí. Para bien. Y la esperanza de vida va aumentando mucho. Mucho. Y llegará un momento que o se quede crónico o incluso que veamos una cura. No lo sé. No lo sé. Llegará. Llegará. No sé cuándo, pero llegará. Y cada vez el camino, pues digamos, como dicen los americanos en inglés, estamos en el camino, ¿no? Estamos en ese camino de llegar a algo bueno. Yo sé que cuando el doctor Abelardo Varendo dijo, es que todo dependerá de cómo responda al tratamiento. Pues estaba diciendo una verdad grandísima. Porque, claro, él podía haber dicho, pues mal, 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 mal y tal. Y tal, el doctor San Miguel, cuando salimos del trasplante, que nos atendió con toda la paciencia del mundo, él mismo nos decía, ¿me queréis preguntar más? No sabíamos ni qué preguntar porque no conocíamos mucho de la enfermedad. Pero nos dijo, bueno, dice, la media de recaída está en cinco años. Dice, para llegar a esa media hay gente que recae inmediatamente. Y otra que no. Dice, tengo algún paciente que ha recaído mucho más tarde. Mi padre ha superado todas las medias, todas. Porque su hematólogo le dijo, mira, después de, la dijo a mi hermana, después de tu padre, el paciente que he tenido en remisión más tiempo han sido cuatro años. O sea, mi padre, pues mira, él ha tenido quince en respuesta. Y ahora, pues ya te digo, desde el diagnóstico hasta ahora, dieciocho años. Entonces, pues oye, yo qué sé, yo quiero dar ánimo a todas las mujeres. Es que da mucho ánimo, Elena. Yo agradezco muchísimo tu testimonio y que hayas estado esta tarde con nosotros hablando de tu padre. Porque a mí también, cuando mi padre empezó con el Dara Tumumaz, yo hubo muchos comentarios de gente de la comunidad. Sí. Que a mí me ayudó, me ayudó mucho a entender el, pues eso, el Dara Tumumaz, el del CADE. Que yo me informo mucho con vosotros también, porque no hay nada mejor que la experiencia de cada uno. Pues sí, tienes razón. Que cada uno cuente cómo le va y ayuda a otros. Claro, claro. Te sientes menos solo, ¿no? Y entonces, bueno. Hombre, hay que reconocer que yo sigo a través de Facebook, que está súper bien preparado la comunidad. Bueno, gracias. Es un grupo de pacientes. Está genial de la que tú eres la presidenta. Gracias. Los vídeos son geniales. Y bueno, es una maravilla. Ayuda, ayuda muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo la fundé con esa intención. Y poco a poco, pues yo creo que cada vez estamos llegando a más pacientes. Nos llaman más pacientes. Y lo que dicen, pues es un poco lo que estás diciendo tú. Bueno, pues te voy a dejar. Bueno, pues me alegro mucho de haber estado este ratito contigo y un placer. Y dale un abrazo a tu padre. De tu parte. Vale. De tu parte. Bueno, cuídate mucho, Teresa. Igualmente. Un abrazo. Un beso. Venga. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.